Siglo XVI. En un pueblecito de Vizcaya, en España, un molinero tuvo conflictos con el obispo que le exigía un alto pago de diezmos y otros impuestos. El granjero argumentó que ya pagaba el suficiente. Como respuesta, el obispo lo amenazó con posible excomunión y un día lo atacó con hombres armados. En el incidente, aquel molinero disparó contra sus atacantes, entre los cuales se encontraba el mismo obispo. Resultado, el obispo murió. Y para salvar su vida, aquel molinero escapó con su familia al vecino país de Francia y perdió todo el trabajo acumulado a lo largo de su vida. 80 años más tarde, aquella familia vasca, asentada en Francia, decidió regresar para reclamar lo que les pertenecía. Encontraron, por supuesto, otra familia apoderada de la tierra y del molino. Pero todo se resolvió de manera sabia y feliz. Uno de los hijos nacidos en Francia se casó con la hija del nuevo dueño. Aquella familia que había escapado y que ahora regresaba de Francia era de apellido Bolívar. Con los años, ya en España, ocuparon cargos públicos y en su momento, aquellos Bolívar fueron designados para viajar al nuevo mundo. Los primeros Bolívar ocuparon cargos importantes en la isla La Española, hoy compartida por Haití y República Dominicana. Y luego migraron a Venezuela. Allí nació el primer Bolívar, llamado Juan Vicente Bolívar y Ponte. Juan Vicente llegó a ser uno de los hombres más ricos del continente y aspiró a un título nobiliario para él y para sus hijos. Pero el gobierno español le negó ese deseo porque lo miraban con desconfianza, consecuencia de su amistad con un tal Francisco de Miranda, que hablaba de libertad para nuestras tierras. Juan Vicente Bolívar nunca alcanzó el título nobiliario, ni tampoco saboreó la independencia de nuestros países. Pero tuvo un honor mayor, aunque nunca se pudo enterar de tanta grandeza. Juan Vicente Bolívar y Ponte, que estaban naciendo un día como hoy, 15 de octubre de 1726, fue el padre del libertador Simón Bolívar. Y aunque no conoció su gloria porque murió antes de que su hijo cumpliera tres años, aquel niño le cumplió sus sueños de libertad. Juan Vicente Bolívar y Ponte, que estaban naciendo un día como hoy, 15 de octubre de 1726, fue el padre 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 de 1726.